Bien, señoras y señores, hemos llegado ya al final de este largo recorrido. Para todos ustedes una canción de despedida. Bisogna, diga, adiós, el amor arriverá. ¿Qué te haces hoy? Hay que no darles a favor. Hay que decirle, adiós, la historia finirá. Dicono que andremo via con el vento, como polvere de estela y brucia en mi corazón. Strappati dalla fuerza del momento, fino a la eternidad. Fino a la eternidad. Y decirle, adiós, la historia, la historia. Y decirle, adiós, la historia, la historia, la historia, la historia, la historia. Vivees un hombre. Un crescero. Un batao ci unidá. Un batao ci unidá. Un batao ci unidá. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.